Este 31 de octubre se vivirá una nueva celebración de Halloween, instancia en la cual aumenta el número de ventas de juguetes, máscaras, disfraces, pinturas y dulces para los más pequeños del hogar. Por tal razón, la autoridad sanitaria intensifica su labor de fiscalización a este mercado. Hoy día hemos salido a fiscalizar el reglamento sobre la seguridad de los juguetes, ya que en esta época, como viene Halloween, comienza el aumento del consumo y de la compra de juguetes. La verdad es que hay requisitos, ¿no es cierto?, que son mínimos, que tienen que ver con la rotulación, donde se explicite cuál es la edad de recomendación del fabricante, donde haya también una advertencia con respecto a si es inflamable o no es inflamable, o si tiene piezas pequeñas, las cuales pueden producir asfixia en determinados rangos etarios. Y, por supuesto, que es un insumo importante para que los padres puedan elegir con tranquilidad y que puedan además tener la seguridad de que sus niños no van a correr ningún riesgo. Todos aquellos que fabrican, importan, comercializan productos de este tipo deben cumplir con los requisitos de rotulación, sus características físicas, mecánicas, químicas y de inflamabilidad que estén regulados por el reglamento sobre seguridad de los juguetes. Este tipo de fiscalización es bien acogido por los comerciantes maulinos. Me parece muy bien, como ustedes han visto, fiscalizaron toda la mercadería que hay. Tratamos, como le dije a su colega, de cumplir lo más, acercarnos al ser por cierto, porque siempre hay detalles. Pero hasta aquí encontraron todo bien, está todo de acuerdo a lo que se puede vender y lo que no se puede vender no está, no. Así que tratamos, como te digo, de cumplir con todo lo que exige la ley. Lamentablemente, no todos los locales cumplen con la ley, por lo que algunos productos debieron ser retirados del mercado, debido a casos de inflamabilidad, máscara sin rotulación o bien no acreditar su certificación. Hay sumarios que no están cumpliendo con toda la normativa sobre seguridad de los juguetes, porque no están rotulando y por lo tanto eso es un incumplimiento a la regla y nosotros debemos sancionarlo. Las sanciones, como en todos los procesos, tienen primero una parte administrativa y luego eso se sancionan, que puede ser desde 0 a 1 UTM hasta 1.000 UTM. La idea de esta noche de terror es que sea una verdadera fiesta. Por ello, cuide de los suyos y sea responsable. Fíjese bien en los productos que adquiere. La primera recomendación es que compre en lugares establecidos y segundo, que el artículo venga rotulado de forma clara. Así, sus hijos y familiares podrán disfrutar sin inconvenientes de esta noche de Halloween.